El momento de la verdad Ah, ni uno cayó todavía En nuestro episodio anterior tuvimos un tiempo relativamente tranquilo Hasta pudimos ayudar a una tribu amiga a atacar un campamento forajido Sin embargo, hubo dos grandes problemas El primero es que varios de nuestros colonos están enfermos con mecanitas fibrosas Que no son letales y hasta incrementan la velocidad en que la gente se mueve Pero provocan dolor y cansancio Además de tardar mucho en curarse Por otra parte, nuestros viejos amigos, los mecanoides Decidieron aterrizar cerca de nuestra base Todavía están durmiendo, pero en cualquier momento vamos a tener que atacarlos Ah, miren a dos De los miembros originales de la colonia Acá mirando televisión Una televisión de hace siglos Pero bueno Creo que tenemos tecnología para hacer una televisión un poco más avanzada ¿No? Todavía no Darina, no quemes la base Moise acaba de llamarlo un monstruo ¿Alguien puede ir a apagar por favor ese incendio? Gracias Por lo menos afuera está lloviendo Ya está, ya se le pasó Como tenemos el mod psicología Hay una forma de tratar la piromanía de la gente Creo que es bastante cara en cuanto a medicina Y por ahora los arranques de piromanía no son tan terribles Nada más ponen a la gente nerviosa Así que veremos, veremos si lo tratamos o no Llego a la caravana Y vamos a dejar que desensillen Y después de eso vamos a hacer un ritual Aquí estamos iniciando el ritual De enviar Lámparas de papel a los cielos Que es una forma de representar nuestro deseo de volver al espacio No vamos a ganar ninguna recompensa con este ritual Pero si sale bien la gente va a estar de buen humor Realmente la recompensa es encontrar la localización de un lugar Abandonado del cual podamos sacar recursos Pero ya conocemos una ubicación de esas Así que no vamos a modificar nada Rayos y centellas Fue un ritual poco impresionante No suelen salir mal los rituales ¿Preguntamos algún punto de ideología? No, ninguno Quizá debería dar un discurso de enamor Porque la gente está Hay varias personas que están un poco mal de ánimo Ahora dos de mis suscriptores están peleando Kike comparó a Pagi con una bestia Gente, no Justo tenemos que hacer una Un discurso Encima estos dos son los que mejor saben curar Creo que se cubren entre sí No No sean así Aténdelo por favor Y ahora que él te atienda a vos Ah no, pero es cierto que él tiene un sueño muy pesado No se va a levantar Por nada Ahora sí, ven amor, por favor, salvanos Da un discurso que levante el ánimo de la gente Bueno, ahora está diciendo cómo apoyar nuestra ideoligión Que la colonia es muy decente La historia de los robots guardianes Ok, supongo que es una referencia a los mecanoides Habló sobre los músculos de cada colono Y tenemos enfermedad en los músculos ahora Que si derrotamos a los forajidos como Betuai Podemos tener esperanza Que hay que evitar a los coyotes La esperanza de la colonia Bla ¿Cómo ser oscuro sin ser terrorífico? Bueno, nosotros adoramos la oscuridad Así que está fantástico Todos somos hermanos y tíos Ay, menos mal Siempre se puede contar con el carisma de Venomor A pesar de que se pelea con todo el mundo A ver cómo está la gente Sí, les dimos más cinco Así que eso va a ayudar Estamos más cerca de mejorar nuestra ideoligión Una pregunta muy importante ¿Qué deberíamos hacer con las crías de gazpacho? ¿Deberíamos matarlas y comerlas? ¿Deberíamos tener un rancho de jacks? ¿Deberíamos venderlas? ¿Qué opción? ¿Liberarlas y lo salvaje? Hay muchas opciones Así que díganme qué les parece mejor Mientras Estamos vendiendo caballos como siempre Comprando componentes avanzados Y Un No, dos libros Un libro sobre minería y medicina Ok Y otro Sobre arte y minería Y este último Que se llama Los testimonios de Isma Dice que Es un libro sobre el impresionismo Y que El autor Dice que hay un montón de copias fraudulentas De este libro Pero esta no es una copia fraudulenta No me suena muy creíble Y por último Un ojo biónico Gracias Gente visitante Ha llegado el momento De operar a Benamore Que Está perfecto de salud Salvo por El asma Pero No tenemos un pulmón todavía Así que lo que vamos a hacer Es instalarle Un oído Biónico Porque La gente Está empezando a quejar Las personas Que no tienen Partes Biomecánicas Así que Él va a ser Un Recipiente De El transhumanismo Esperamos Que salga bien Seguro que sí Porque Kike Es muy bueno Sí Fantástico Avellana ¿Podrás levantarle el ánimo A Kike? Sí Fabuloso Ahora que Avellana Es la persona más Carismática del mundo Entre otras cosas Porque necesitamos Que Kike Este de buen humor Para bombardear A los Mecanoides Que ahí van Por favor Vos también Y vamos a poner A Juanchi Que tiene muy buena puntería Nuestro objetivo Por supuesto Va a ser De atacar A los Mecanoides Sin Que ellos se acerquen Son todos cuerpo a cuerpo Vamos a hacer lo posible Pero mientras La gente se va a ir armando Por si Deciden atacarnos Vamos a ver Cómo nos va Está todo listo Para comenzar El bombardeo Vamos a poner bien El lugar donde Tienen que bombardear Que no va a ser la nave Sino los Mecanoides Que rodean la nave ¿Murió alguno? No, todavía no Bien Y ahora Apunten A donde Les parezca Hasta que la nave No sea destruida Que falta Recibió la mitad Del daño Por ahora Los Mecanoides No van a atacar Así que veamos Cómo continuar Esto Se viene El segundo disparo Vamos a ver Buenísimo Uno fue destruido Está por decir ¿Por qué Que van Tiene sueño Si es noctámbulo? Porque tiene Las mecanitas fibrosas Que aumentan Su Cansancio Vamos a ver Están destruyendo Monumentos históricos Dejen de hacerlo Apunten bien Igual no lo puedo culpar Es muy difícil Apuntar bien Con todo esto Estoy casi seguro Que alguno De estos disparos Va a destruir la nave Así que nos tenemos Que preparar Para matarlos Bueno No están vivos Y antes Que me olvide Pausa acá Vamos a poner a alguien Para que lance Granadas Vanera Las granadas De energía Electromagnética Temporalmente Deshabilitan A los mecanoides Así que Esperemos que No sobrevivan Muchos Porque igual Son complicados Bien Bueno Solamente matamos Dos Pero Bueno Bueno Ahora sí Preparen unos Para la batalla Acá se acercan El horror No se suponía Que fueran por ahí Bueno Vamos a tener que Enfrentarlos Cuerpo a cuerpo Y por supuesto Ven amor Vas a mandar A tus mascotas Ahí no podemos ver Ahí está Habitualmente Mandaría A los A las personas Cuerpo a cuerpo A atacar Pero estos bichos Son muy poderosos Así que Si podemos evitarlo Mejor no le disparen A sus mascotas Ok Vamos a llamar De vuelta A las mascotas Ah Una De las mascotas Esta fue derribada Oh Creo que eso fue todo Iván y Juanchi Que le están pasando mal Van a regresar Quique Va a tratar A la dríada Y este mecanoide Está viniendo Muy despacio Así que no vamos a esperar Todo el rato Hasta que Se acerque Así que lo vamos a atacar A la distancia Creo que no vamos a necesitar A la gente Cuerpo a cuerpo Pero por si acaso Quédense cerca Destruyanlo Bien Fantástico La nave ya fue Destruida del todo No queda ningún Mecanoide vivo Bueno No están vivos Ustedes entienden Así que es momento De regresar Al hogar Y Me alegra decir Que todas las dríadas Van a sobrevivir Les dije Que se pusieran En un capullo Que como pueden ver acá Van a estar inactivas Por un tiempo Pero se van a curar Del todo Y ahora que Iván Mandarina Canela Y antílope Se enfermaron Tienen la gripe Así que necesitamos Que alguien Los va a tener rápido Gracias Quique Y en el caso De que Iván Tiene Mecanitas fibrosas Y la gripe Pobre chabón Ya casi estamos terminando Nuestro sistema de defensa La idea es que vamos a dejar Esta puerta abierta La mayor parte del tiempo Así si tenemos Una invasión De animales salvajes La podemos cerrar Nosotros nos quedamos Seguros dentro De la fortaleza Y como ven Ya cerramos Por otros lugares Pero si vienen Enemigos Humanos Son mecanoides Vamos a dejar abierta La puerta Así pasan Tienen que nadar Por el río Y mientras nosotros Vamos a modificar Un poco esto Para tener un buen Punto de donde disparar Y vamos a agregar Unas torres por acá Pero primero lo primero Vamos a terminar Vamos a terminar esta sección De la muralla Oh no Será posible Quique Quique tiene muchas ganas De ser más joven No les estoy mintiendo Nos está pidiendo eso En cuatro días Y veintitrés horas Le gustaría hacer Un tratamiento En un bioscultor Para mantenerse joven Y como somos Transhumanistas Todos nos van a empezar A pedir eso Así que Deberemos aceptar Igualmente ya reservo Este lugar Para que se convierta En una sala Donde la gente Se rejuvenece Parece que nuestra libertad Con respecto a los mecanoides No duró demasiado ¿Por qué? Nos están por atacar Van a prepararse Por un tiempo Oh no Espera ¿Están viniendo en cápsulas? Sí O sea que no sabemos Dónde van a caer Ay que miedo Vamos a hacer Que toda la gente Se cambie Lo antes posible Y se mantenga Dentro de El hogar ¿Es así? Sí Y lo mismo Para nuestra dríada No salgan por ahora Gente Y vamos a revisar Dónde van a caer Estos mecanoides Ok Están cayendo todos En el mismo lugar Y según esto Van a prepararse Por un tiempo Así que Veremos En teoría Deberían pasar Por este agujero Y vamos a tener La oportunidad de Oh no De enfrentarlos Termino ese pensamiento Ahora salto Al hecho de que Muchas de nuestras De nuestros animales Están enfermos Así que vamos a tener Que atenderlos Pero bueno Primero la gente Tiene que cambiarse Y prepararse Para Para el combate Y esperemos Que esta caravana No se vaya Bien No se fueron Por el lado De los mecanoides Oh no Los mecanoides No tienen forma De pasar A esta parte Del río Porque me olvidé De crear Una abertura Acá Así que voy a Acabo de mandar A Canela A que abra Esta puerta Es bastante peligroso Pero Eso va a hacer Que los mecanoides Primero Vengan Hasta esta puerta Y después De la vuelta Y pasen por acá Idealmente Puede ser Que decían Destruir una pared Comienza el ataque De los mecanoides El plan funcionó En el sentido De que están Por tomar esta ruta Pero Son un montón Y son muy fuertes Así que Esperemos que podamos Triunfar contra ellos Acérquense un poco Así tienen Visión Línea de visión Digo El momento De la verdad Ah Ni uno cayó Todavía Podría tener Que hacer esto Pero Mandemos a los animales Bien Bien por la granada Bien Mantamos a uno Si no fuese por Comodoro Estaríamos en el horno Pero De verdad No quiero ir a atacarlos Cuerpo a cuerpo Porque Nos van a hacer Papilla Oh Una Andriada Feter Cayó Bien Vamos a hacer Lo siguiente No necesitamos Cobertura Así que Vamos a mandar A toda la gente Cuerpo a cuerpo A que esté Muy cerca Todos ustedes Vengan A esta línea Y toda la gente Que dispara Va a venir Justo una línea Antes Porque no se No puede haber Juego Contra Aliados Si estamos A menos de Cinco casillas Y Comodoro Por favor Apenas pueda Seguir disparando Bueno Dos de nuestras Dreadas Están mal Tres de nuestras Dreadas Están mal Alien Se da tratamiento Médico Antílogo Bueno Pero no Por el combate Que lío Terrible Ey Nos dejaron Veinticinco Componentes Bien Vamos a ver Mueren Cinco horas Mueren Tres horas Mueren Quince Vos podés ir A descansar Mueren Tres Y mueren Cuatro Toda la gente Que sepa medicina Lo va a tratar Por lo suficiente Como para que Puedan volver A A sus Capullos Así se curan Comodoro Atenderlo Todo va a ser Sin medicina Porque Total Se van a curar Por su cuenta Vos tendrías Feter Y que más Sabe medicina Mandarina Y Pazqui Recién me doy cuenta Que Pazqui Ni siquiera está acá ¿Por qué hace eso? Uy bueno Perdón Ustedes Todos ustedes Pueden volver A su A su vida normal Cierto que Pazqui Tiene Un sueño Muy pesado Así que recién Se levantó Y recién está por venir Por favor Bueno bien Oscar Ya estás curado Así que Vos podés volver A lo tuyo ¿Quién más puede Caminar Feter? Así que ¿Quién lo está curando? Quique Deja de curarlo Ahí está Oh Quique acaba de tener Un colapso mental Quiere retirarse De la naturaleza Está muy cansado De vivir en sociedad Pero sos Transhumanista Así que se va a ir a cazar Por favor Ten cuidado Con lo que cases ¿Ok? Talmente innecesario Quique acaba de matar Una pobre rata Explosiva No ataques A los Múfalos Porque se te van a lanzar Encima Por favor Quique No estúpido Nos vas a costar La vida Está cazando Los No Los animales Más poderosos De todo Rimworld Si Chicos Gente Si todos los Múfalos Se lanzan Contra nosotros Voy a abandonar A Quique Lo lamento Es uno de los Miembros más Valiosos De la De la colonia Pero No Los No me sale El nombre Los trambos Son más que capaces De reducirnos A pedacitos Así que voy a cerrar Las puertas Y No vamos a poder Hacer nada Por Quique Un trambos Está atacando Momento Si hay algo Que podemos hacer Podemos usar La lanza De shock psíquico Para Eh Inhabilitar Al Trambo Y mientras Canela No Avellana Vas a Arrestar A Quique A menos Que empiece A dar Otro De los Trambos Esto Podría Terminar Tan mal Quique Idiota Vos Entendés Que no podés Triunfar Contra un Trambo ¿No? Tienes El tratamiento Médico Quique Obviamente Y mueren 12 horas Antílope Apurate Por favor Ahora Ahora Quique Se escapa Según esto Dice Quique Decidió Regresar De su De su Cacería Le quedan Tres horas De vida No sé Si va a Sobrevivir Pero Es Fundamental Que Antílope Inmovilice A este Trambo Así que Ahora Si Todo El Mundo Va a Venir Por si Acaso Pero Lo fundamental Es que Antílope Se acerque E inmovilice El Trambo Este De acá No está Herido Antílope Todo depende De vos Quique se levantó No Se está Arrastrando El Momento De la Verdad Si Y Ahora Tenemos Que matar A ese Trambo Lo va A hacer Keivan Corre Que está Sangrando Del cuello Keivan Mata A ese Trambo Por favor Antes De que Se despierte Fantástico Este se levantó Pero no Está En modo Agresivo Y vamos a ver Si Quique Sobrevive No La verdad Que no sabría Decir Cuál va a ser El resultado De esto 8 horas 15 horas Un tratamiento Más Recatarlo Todavía No Puedo Creer Que Quique Haya Sobrevivido A esto Ese Colapso Mental Es uno De los Que Agrega El mod Psicología Creo Y yo No lo había Visto En muchísimo Tiempo Pero bueno Quique Está vivo Gracias a los cielos Y a la lanza Psíquica De Antílope Y ahora Vamos llegando Al final Con nuestra Clásica Hoja De Personaje En el episodio De hoy Navis Lightowler ¿Quién es Esa? Nada menos Que Fantasma Una de las Reclutas Más recientes Esta muchacha De pelo corto Creció en un culto Que enseñaba Que las enfermedades Se podían curar Purificando el alma Mediante arte En otras palabras Fantasma Nunca aprendió Nada De medicina De verdad Cuando escapó Del culto Empezó a trabajar Como guardaespaldas Y se volvió Bastante despiadada A pesar de esta agresión Fantasma Es una persona Sumamente ingenua Y no le gusta Arriesgarse Es creativa Y nostálgica Y prefiere Pasar el tiempo Sola Bueno Eso es todo Por el momento Nos veremos Muy pronto Para ver ¿Cómo sigue la historia?